Saludos, afición de los Diablos Rojos del Toluca. Antes de comenzar con el video, no olvides dar like, suscribirte y activar la campanita. Sin más por el momento, ¡iniciamos! Los cuatro equipos de la Liga MX que tienen un lugar seguro en la CONCACAMPIONS 2024. La edición del 2024 de la CONCACAMPIONS ya empezó a tomar forma y ya tiene cuatro equipos de la Liga MX que participarán en el torneo. Todavía quedan dos boletos posibles para esa edición, ya que la CONCACAF les dio seis lugares a los equipos mexicanos. Sin embargo, podría haber muchos más representantes del Balompié Azteca. De acuerdo al nuevo sistema de clasificación de CONCACAMPIONS, hay seis criterios diferentes para que entren los equipos de la Liga MX. Todas ellas se encargan de premiar a los mejores clubes a lo largo del año, desde los puntos que hacen hasta su desempeño en la liguilla. Los primeros equipos en asegurar un lugar en la edición del 2024 fueron Pachuca y Toluca. Esos dos equipos protagonizaron la final del torneo Apertura 2022, en la que los Tuzos se impusieron por un marcador global de 8 a 2. Los siguientes lugares los ocuparon Rayados y América. Ellos son los dos equipos más regulares en lo que va del año y han tenido el mejor desempeño en cuanto a puntos en torneos cortos. Los de Monterrey tienen 69 puntos, mientras que América tiene 65, además de que todavía les quedan tres jornadas por disputar. Su más cercano competidor era Toluca, con 55, pero matemáticamente es imposible que los alcance. Falta conocer a los dos finalistas del torneo Clausura 2023. Si Pachuca, Toluca, Rayados o América alcanzan la final del torneo, le abren la puerta a otro equipo para calificar a la CONCACHAMPIONS. En caso de que esto suceda, se tomará en cuenta los clubes con mejor desempeño de puntos en la temporada. Tigres, Santos, León, Chivas y Cruz Azul son candidatos. Por otro lado, Toluca FC pierde a Claudio Baeza para el partido contra Pumasunam. Los Diablos Rojos del Toluca buscarán seguir peleando en la parte alta de la tabla general del torneo Clausura 2023, aunque para el juego de la fecha 15 contra los Pumas de la UNAM tendrán una sensible baja, ya que no podrán contar con el mediocampista defensivo Claudio. En el reporte semanal de la Comisión Disciplinaria se reveló que, el serrucho, Baeza recibió su quinta tarjeta amarilla del torneo durante el partido ante la Franja del Puebla, por lo que tendrá que cumplir con un partido de suspensión. El jugador profesional que por reglamento acumule las primeras cinco amonestaciones en un torneo oficial, debido a las faltas establecidas en el artículo 15 causarán un partido de suspensión más una multa de 60 humas. Uno partido suspendido, se lee en el reporte. De esta manera, Ignacio Ambriz no podrá contar con uno de sus hombres importantes para el juego en contra de los Pumas de la UNAM en el Nemesio Díez. Baeza ha arrancado como titular en todos los partidos de la fase regular, a excepción de los duelos ante Querétaro y Mazatlán, sumando un total de 823 minutos de juego en los cuales incluso ya consiguió dos asistencias. Por último, Michael Estrada debe pensar en su futuro. Actualmente Michael Estrada se encuentra a préstamo en Cruz Azul y su carta le pertenece a Toluca. La máquina tenía la opción de comprar a Estrada, pero no harán válida la cláusula debido al bajo rendimiento del ecuatoriano. Así lo informó Fernando Esquivel. La directiva del club celeste ya le habría comentado a los Diablos Rojos dicha decisión. A pesar de que la carta del ecuatoriano le pertenece a Toluca, en el conjunto, Escarlata, no cuentan con él. Desde que comenzó el 2022 los Diablos pusieron a préstamo al delantero, primero con el DC United de la MLS y después con Cruz Azul, otra vez en la Liga MX. Por si fuera poco, después del Mundial de Qatar 2022, en el que Estrada tuvo minutos con Ecuador, hay otros equipos que se interesaron en él. Incluso se especuló con interés del Anderlecht de Bélgica. Son pocos los que pagarían por su fichaje, pero si llega en calidad de préstamo o como agente libre, podría encontrar lugar en un nuevo club. Por si fuera poco, su edad de 27 años también es un punto a favor para encontrar otro destino en su carrera.